Estamos reunidos, tuvimos primero el primer punto que se tocó fue el tema del juicio que se tiene ante contra el INIM y bueno, supuestamente dicen que está todo bien, que las presentaciones están todas correctas, que no tienen forma de ganar, pero se había perdido el expediente. La verdad se llama un poco la atención algo muy sospechoso esto del juicio porque la cooperativa no existe, la cooperativa no está, hace juicio, no nos dan información, el abogado que nos tenía que dar información no estuvo presente en la reunión porque el instituto es nuestro y el instituto es de los productores y de la parte de secadero y de todos, entonces tenían que venir a darnos explicación y no nos dan explicación que está todo bien, que está todo tranquilo, pero el mismo Jorge de la Pier mostró su preocupación y él dijo en la reunión del directorio que están muy preocupados, el síndico y el abogado cuando se hablaba del juicio, millonario y ahora resulta de ser que nos vienen a decir que está todo bien, pero es muy engorroso esta situación, no aparecen los demandantes, no saben si se vendió el juicio a otras personas, la cooperativa no está, el gerente de la cooperativa no está, realmente llama la atención como que es un fraude manejado hacia el instituto. Pero aquí se perdió el expediente, ¿cómo que se perdió el expediente? Bueno, eso es lo que ellos decían, que en el juzgado se perdió el expediente y ahí pidieron la reconstitución del expediente, bueno, cuando pidieron la reconstitución apareció de vuelta el expediente, por eso llama mucho la atención qué es lo que pasa acá, o sea, o somos o no somos, como que se está jugando mucho contra el INIM, no sé si es una jugada política, una jugada particular, qué es lo que está pasando, pero hablan de una demanda multimillonaria y se sabe todo, pero no se sabe nada, pero no se sabe quién es el demandante, la cooperativa no está, el CUITI está inactivo, eso es información que nosotros sacamos y no se está sabiendo nada, en realidad no hay cosas concretas sobre eso. ¿Y con respecto a esta quita de las deudas? Y bueno, este es justo el tema que estamos tratando en este momento todavía, realmente es un desastre la situación hoy, infligir la ley es mejor que cumplir la ley, a la forma, porque si vos infligís la ley con 10 mil kilos o 10 millones de kilos, el valor de la multa es la misma y son 10 mil kilos de hierba canchada, entonces le pagás siempre la parte perjudicada, la parte más vulnerable, la parte del productor, le infligí, no le cumplí y después acopiás 10 millones de kilos y pagás 10 mil pesos, encima 10 mil kilos de hierba canchada, encima tenés la facilidad de 6 meses de pago y si vos te ofreces a pagar la multa te quitan el 50%, realmente es una toma de pelo y sin embargo también a todos los que eran infractores le sacaron la deuda, que son alrededor de 90 millones, que 88 millones se sacó la deuda, quedaron 2 millones la deuda. Por lo que representaste la producción votaron a favor de esta nueva resolución, ¿qué explicación le dieron? ¿Cómo explican esto? La explicación que no dieron que no aparecieron a la reunión, no dieron la cara, ya con eso para un buen entendedor pocas palabras son suficientes, no aparecieron a dar la cara porque nosotros hoy públicamente estuvimos en los medios, en las radios, en las tele, pidiendo la renuncia de ellos y vamos a mandar una nota firmada por todos los productores de HBR Agroindustria de Nación pidiendo la renuncia de los directores que no representan a parte de producción y del presidente también. ¿Alguien explicó del instituto? ¿Alguien explicó por qué hicieron esto? Sí, no hay explicación. Una condonación, un bono de Navidad antes de fin de año. La verdad llama mucho la atención pero parece como que se derrumba esto y nosotros queremos cuidar el instituto. Para nosotros el instituto es una herramienta buena pero está mal manejada y para nosotros los directores no nos representa. Ese dinero que se recauda en multas es importante para el funcionamiento del instituto. Y por supuesto para el instituto eso, o sea, pero fueron, los inspectores hicieron su trabajo, hicieron la notificación, la persona no cumplió con la ley y hoy a esa persona que no cumplió con la ley, vos le favorecés, le bajás al 1%, se sacó las cuentas, que se baja al 1%, no al 10%, al 1% la deuda. Y le dan 6 meses para pagar, entonces realmente llama mucho la atención lo que está pasando. Bueno, la verdad estamos hoy más que nunca sorprendidos con lo que nos venimos a enterar con la nueva grilla que firmaron el día jueves de la semana pasada y que la verdad ya se publicó en el boletín oficial donde hay una amplia deducción, un ejemplo de las multas para los infractores, los que venimos peleando hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que hoy más que nunca está demostrado que el directorio del INIM, la mayoría de los directores trabajan para sí, ¿no? O sea, acá no hay una defensa realmente a los pequeños y medianos productores, es muy lamentable. Hoy el infractor que más multa comete es el que más beneficiado va a estar. Y bueno, yo creo que para eso nos fue creado esta institución, es una lástima. Yo creo que vamos a buscar todos los mecanismos para ver si podemos volver atrás con esa resolución que tomó este directorio y que se publicó el boletín oficial a través de la Nación. Hoy públicamente, yo personalmente como titular de la mesa asesora de esta institución, le pido a los tres directores de la producción que se alejen, tanto Fabián Pauluc como el señor Viales y Jorge Haddad, pero también tengo que decir que se debe alejar de esta institución por el grave perjuicio que le está provocando a esta institución por no cuidar los intereses de los productores, es el presidente Alberto Rey. ¿De cuánto es más o menos la deducción que se hace? Y para que tenga una idea, de una multa estipulada en los 90 millones de pesos, se está dejando en 2 millones de pesos para los industriales. ¿Esto qué significa? Que cuando veníamos peleando para que se le dé un tractor a un productor que se le ayude con los intereses, que se le dé la posibilidad que los jóvenes de los agricultores queden en la chacra, y no fue escuchado, hoy sí fue beneficiado en 80 y poco millones de pesos a los industriales y a los que han cometido las multas, o sea, los perjuicios a nuestros productores. Y esto no puede suceder, yo creo que es muy lamentable. Y bueno, como le decía, vamos a tratar de ver bajo todos los medios a ver cómo podemos volver atrás de esto, si es posible. Además de aplicar una deducción a las multas, digamos que ya fueron aplicadas, aplicadas esta resolución, además, cambia la forma en que se calculan futuras posibles multas. Totalmente. Hoy, como yo le decía, cuanto más usted evade, más beneficiado usted es, más perjudicado es el productor. En primer paso estuvimos reunidos con los abogados, los apoderados del INIM, los internos. El externo no ha venido, tampoco ha estado el presidente Alberto Rey, a quien hay fuertes críticas por su postura, porque yo creo que él preside la casa más importante de la actividad hierotera de la provincia y de la zona productora de corrientes y emisiones, y yo creo que él sería la primera persona que debía estar sentado con nosotros. Brilló por su ausencia. Según el informe que nos brindan, y los dichos que dijeron los abogados del directorio, el abogado externo del INIM, pidió la caducidad del juicio de dicha cooperativa contra el instituto, teniendo en cuenta los tiempos legales que tiene que tener cuando el demandante promueve a que siga el camino firme del juicio, y esto no ha pasado durante sus tiempos legales. Así que el juez Héctor Casal tiene hoy el pedido, según los dichos de los abogados del directorio, que está pedido la caducidad de la causa contra el INIM. Se dio un juicio millonario, ¿no? Es millonario, es un juicio muy grande, según lo que las palabras del síndico y también del mismo abogado externo del directorio del INIM, que ha informado al directorio el jueves pasado. Ahora aparentemente se cobertió en el sistema. Y por los papeles, el INIM informó justamente ahora, hace muchos años que está inactiva, ante el INIM hace prácticamente el 2010 para acá que nunca se ha inscripto, está desaparecida, no está trabajando y no está activamente como cooperativa de Yeramate. ¿A qué atribuyen de que se haya movido ahora el expediente? Evidentemente, todo es muy sospechoso, como lo dicen los mismos productores y las asociaciones. Huele muy raro a que cuando no consiguieron derogar la ley del INIM en su momento con el pedido del gobierno nacional, hoy buscan otra manera con un juez federal para fundir el INIM económicamente. ¿Se sabe quién impulsa ese juicio? Porque la cooperativa no existe. Y es un grupo de abogados que lleva adelante este juicio y realmente por eso siempre decimos que huele muy mal y huele a comprado el juicio para terminar con el título. ¿Son de acá de emisiones o de buenas tardes? Son de emisiones, son de emisiones. ¿Y con respecto a la quita de la deuda? A la quita de la deuda, que realmente es lo que justamente estábamos terminando de discutir, nosotros nos oponemos totalmente, realmente vamos a elevar una nota pidiendo que se le aparte al cargo de presidente al señor Alberto Rey, por muchas irregularidades que está presentando él, con interés a que siga el INIM subsistiendo y defendiendo el derecho y la obligación y el bienestar de nuestros productores. El INIM fue creado por nosotros y tiene que seguir trabajando el bien de nosotros y esta fue una de las actuaciones más sospechosas que pudo haber. En menos de 5 días se condonaron deudas millonarias a las industrias que estafaron a los productores y a los trabajadores. Y cuando hablamos de estafa significa que incumplieron la ley. ¿90 millones de pesos? Se calcula alrededor de 90 millones de pesos. Hablando mal y pronto, el jueves pasado teníamos actas por más de 90 millones de pesos y del martes, del día de ayer en delante, de 90 millones de pesos se pasó a deber, o ellos pasaron a deber, 2 millones de pesos. ¿Qué significa? Que hoy es más fácil incumplir la ley que pagar el precio pactado a nuestros productores. Nosotros vamos a repudiar y esperamos que el Ministro de Agricultura de la Nación vea y aparte el cargo al señor Presidente del INIM y también judicialice a los actores de esto, porque esto es estar de acuerdo con el incumplimiento de una ley que es nacional. ¿Se puede volver atrás en esta decisión que tomaba el INIM? Yo creo que se puede teniendo en cuenta lo malicioso que es y lo cuánto puede perjudicar al sector yerbatero, sin duda. ¿Tiene que ver con el momento político que estamos viviendo? Bueno, y yo creo que hoy con el sistema gubernamental nacional, donde muy poco le interesa al pequeño productor, muy poco le interesa al trabajador y muy poco le interesa a las pymes, y está más que visto que acá está todo hecho para que las grandes industrias monopolicen el sistema, terminen de apagarles las pequeñas industrias, nuestras pequeñas cooperativas y se beneficien comprando a 2 pesos mañana nuestras tierras. ¿Está en riesgo la continuidad del INIM? Esperemos que no, esperemos que no hay mucho para trabajar, tenemos mucho para seguir luchando, hoy las asociaciones de productores estamos todas unidas para defender nuestro instituto y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Así como si hicimos movilizaciones para luchar para un buen precio, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender nuestra casa. ¡Gracias!